¿Ya sabés lo meñito de quién? Ya está, ya está. Si te fue atentaste, atentaste contra el... Vos también, ¿eh? Escuchame, le tenemos que hablar a Agustinó, a Rompetón. A Rompetón. A Rompetón. Ahí se va a jugar con el chávez de boludo. ¡Vamos, copita, vamos! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes todo para hacer pachero? ¡Suscríbete! ¡Se escucha todo! ¡Nah! ¡Para ustedes! ¡Bien, Ole! ¡Bien! ¡Potis cambie allá! ¡Potis ya! ¡Gol, gol, gol! ¡Una bola! ¡Mate! ¡Mate! ¡Andá! Buena, buena, igual, buena, igual ¡Bien, mate! ¡Guarda, Iñá, que está pasado! ¡Juaní! ¡Jaló! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, amigo, dale! ¡Vamos a llevar a la polla! ¡Oh! ¡Qué fácil! ¡Dale, amigo! ¡Dale! ¡Dale atrás, amigo! ¡Atrás! ¡Dale, doctor! ¡Dale, doctor! ¡Solo, solo! ¡Está solo, eh! ¡Dale camisata! ¡Ay está! ¡Ganaste, ganaste! ¡Feliz! ¡No está, nada! ¡No está! ¡Vamos! ¡ien que nos Bien, Brunito, bien No te vas a poder ir, niña, eh Vamos, vamos Bien, Olón, bien, Olón Alta, se mueve Una bola, Lila, hay que buscar No nos compliquemos, eh, vale Bien, no, bien, bien Marcos Vamos, vamos Voy, voy Vale, vale, salga, salga ¡Vamos! ¡Bien, Brunito! ¡Bien! ¡Bien, Brunito! ¡Bien! ¡Sos malo! ¡Por eso te dejaron, hijo de puta! ¡Bien, Loli! ¡Vamos, equipo! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Vamos, Loli! ¡Que le llegue ahí, Ña! ¡Bien! ¡Oh, Lina, Lina, Lina! ¡Ahí va! ¡Hay que seguir! ¡Bien, Lina, eh! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien, Lina! 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 No pasa nada, no pasa nada. ¡Bien! ¡Ahí vas! ¡Bien, Olón! ¡Bien, Olón! ¿Estás bien, niña? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Quizaste? ¿Eh? ¡Bien, niña! ¡Escucharon! ¡Hasta el truco, niña! ¡Crepi! ¡Crepi! ¡Crepi, la próxima! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien, Bruno! ¡Rápido! ¡Bien, Olón! ¡Dale! ¡Eh, guau, guau! Polo, Polo, Polo X ¡Bien, découvrir! ¡Aco, p 운동! ¡Bien,chuck! ¡Crepi! ¡Zalón! ¡No! ¡Bien, Periodo! ¡Bien, Periodo! ¡Sóloым! ¡Sólo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! ¡Fue buena, fue buena! ¡Bien negros, tío! ¡Increíble! ¡La repetición de goles! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, acá, sí, acá! ¡Buena mate! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Qué te dije a vos? ¿Qué te dije? ¡Bien, Marti! ¡Bien, Marti! ¡Bien! ¡Buena otra, buena otra! ¡Bien! ¡Baja, baja, baja! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, mate, bien! ¡Baja, mate! ¡Buenas, negro! ¡Buena! ¿Están bien, eh? ¡Baja, nadie tiene agua, eh! ¿Está bien, hombre? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos, vamos! ¡Salimos, salimos! ¡Acompañen! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Abrí! ¡Ay! ¡Listo, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Abrí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, tengo! Está bien, está bien. ¡Para atrás, negro, para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás, negro, para 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 atrás! ¡No me vés ahí, boludo! ¡Baja! ¡Dale! ¡Dale! ¿Está bien, Agu? Agu. Está bien, Agu. ¡Los corras ahora! que está lesionado, ¿eh? ¡Cantón, arquero! ¡Cantón! ¡Pelera, pelota! ¡Pelera, pelota! ¡Pelalo, Lones, penalo! ¡Pelalo! ¡Pelalo que va a arrancar! ¡Pelero! 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 ¿Usted no está bailando el Senado, vos? ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Dale, dale! ¡Que pasamos! ¡Volvemos, volvemos! ¡Buen conferencia! ¡Vamos! ¡Pelero! ¡Nos engañó! ¡Esto es malo igual! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Jajaja! ¡Fahuas, v обычно! ¡Vamos, volvemos! ¡Vale! ¡Busquen en el medio! ¡Busquen en el medio! ¡Ajuden! ¡Vamos! 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 ¡Estamos muy separados! ¡Acerquense a tocar! ¡Acerquense a tocar! ¡Vamos! ¡A ver, atarde! ¡Vamos, atarde! ¡Bonete! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Ey! ¡Besca gente! ¡Vale, dale! ¡Besca gente! ¡Vá, boleto! ¡Gracias! 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 ¡Basás! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Dile! 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 ¡Tile! ¡Dile! ¡Vaga, despertáres! ¡Vamos! ¡Ego! ¡Vamos! ¡Que estaba arriba y se nos vas a novar todavía! ¡Vamos! ¡Donito! ¡Vamos! ¡Para arriba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Estáовать? ¿ sheeto bien? Gracias. Gracias. Gracias mil adreslitos, 선물ito. Vamos a jugar fácil ahí, N моглиli. la vida viene! dale! aca! aca! ahí está! Copesales! ienoli! iuenoli! ienoli! ienoli! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bilagra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Me dijo fe que yo tenía que filmar todo... ...me sufrido. No, que me... ¿Qué pasa? ¿No vas a filmar el...? Me dijo Fede que lo tenía que filmar. Tomá, uno, dale vos, que yo me tengo que dar la copa. ¡Boludo, pará! ¡No! ¿Cómo lo vas a dar, Negra? ¡Paro la copa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Felicitamos a Tom Marro, campeón de la serie C del día número. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale Campeón, dale Campeón, dale Campeón, dale Campeón! ¡Dale Campeón, dale Campeón, dale Campeón! dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Y luego ya salió el campeón, y luego ya salió el campeón, se lo dedicaba a toda la puta madre que lo repalió. ¡Gracias!